¡Gracias! Oye, ¿me puedes dar? ¿De dónde nos visitas? Bueno, yo soy de Monterrey. ¡Perfecto! Buenísima tierra, ¿no? Mucho negocio, todo. Oye, ¿qué andas haciendo por acá? ¿Vacación? ¿Es bueno? ¿Vienes solo? No, por mi novia. ¡Linda chica! Gracias. Bueno... ¿Ah, sí? ¿Qué quieres? Sí. Te pude cargar un refresco y un agua mineral. Un refresco y un agua mineral sin hielo. Vale. Oye, chavo. Estas bebidas son por corteciar a la casa. Son afroficientes. Están hechas con esencia muy especial para el amor. ¡Muchas gracias! ¡Hombre! ¿Sabes cómo se llama? Amor eterno. Para con las vidas, amor eterno. Y amor eterno como la isla. ¡Exacto! Como la isla. Pues mira, yo la otra vez estaba hablando con unos lugareños por aquí. Ajá. Pero me dijeron que no se puede ir a la isla, que se pica mucho el mar y es muy complicado. No, no, no. Mira, a ver. Mira, lo que pasa aquí es que los lugareños no quieren que los turistas vayan gratis. ¿Sí entiendes? Creen que todos quieren ir gratis. Pero tú puedes ir allá si lo quieres. ¡Pero sí se puede! ¡Claro que se puede! Mira, tú nada más consiguete un bote y estás allá. Hoy mismo estás allá. Te consigues un bote. Mira, si quieres yo te lo consigo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No. Vale. No sabes. Que vas a pasar allá. No. 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 Gracias por ver el video.